Ya chiquillos, good morning, welcome everyone, estamos en la clase 34 de la unidad Jobs and Routines, en esta clase vamos a trabajar solamente en esta guía y vamos, hoy no le puse aquí el objetivo, ¿por qué no me pareció si lo tenía? Bueno, ya, teníamos que seguir trabajando en el objetivo anterior que era planear, ¿cierto?, trabajar y ir construyendo un proyecto, un proyecto escrito, si más no recuerdan lo vimos la clase pasada, ¿cierto?, miren, ya acá abajito ya está un poco la estructura de este proyecto que vamos a trabajar ya al final de la clase, este como la actividad dura del día de hoy, ¿ya? Y para poder trabajar en esto necesitamos un poquito repasar esto de acá, ¿ya? Como para también refrescar un poco la memoria, recordar vocabulario, recordar también reglas gramaticales, porque como el inglés es un idioma, tiene sus propias reglas gramaticales, así como el español tiene sus propias reglas gramaticales, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en esta actividad, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en esta actividad que son muy cortitas y vamos a ir de lleno después a esta actividad, ¿ya? Vamos a considerar esta actividad, la número 3, como un boceto. ¿Entiendes lo que es un boceto? Sí, pero boceto no es solamente para dibujar, boceto es un borrador de cualquier cosa. ¿Ya? Por ejemplo, si uno quiere escribir, por ejemplo, una carta, estoy inventando una carta, siempre es recomendable hacer un boceto, como un borrador, cosa que uno pueda ir borrando, ¿cierto? Y después al final, cuando ya tengo listo mi carta, la traspaso a uno nuevo, ¿cierto? Sin borrón y queda todo ahí perfecto. Este es el boceto. ¿Ya? Entonces vamos acá. Voy a agrandar esto un poquito. Y a los que vienen llegando, el día de ayer dejé una guía para que la imprimieran. Si no pudieron imprimirla, vayan a Classroom. Y aquí está. Esa guía de trabajo para hoy, 3 de septiembre, en caso de que no la tengan impresa. Aquí está. La está en formato Word para que la trabajen directamente en el computador. Yo la subí ayer porque es más cómodo para mí, quizás para ustedes también, trabajarla en la guía impresa, en papel. Ya, acá tenemos entonces, Activity number one, Read and Complete. ¿Ok? Tenemos one, two, three, four, five, six sentences. Y tengo estas palabras, o frases, porque hay dos palabras acá. Voy a ocupar estas palabras, las que están en estos recuadros, para completar estas oraciones. ¿Ok? Y miren, observa la imagen. ¿Ya? Estas oraciones son en base a este oficio. ¿Qué palabras tenemos? Tenemos, Helps, Hasn't Got, Wares, que está tachado porque está ocupado como un ejemplo, Doesn't Work, Fire Station y Police Car. Aquí vamos recordando, Helps. ¿Qué significa esa palabra, Helps? Personas. No. Ayudar. 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 Ayudar, porque está como verbo, ayudar. Ya, luego tenemos Hasn't Got. Esto lo vimos en la unidad pasada, ¿se acuerdan de eso, no? Ajá. Él no tiene. No tiene, exacto. ¿Quién? ¿Amanda? Sí, la Amanda. Muy bien. Que cuando proyecto, no les puedo ver las caras tuyo, así que trato como identificar algunas voces y dije, ah, esta es la voz de la Amanda, después del dentista. Entonces, Hasn't Got es no tiene, ¿cierto? Por ejemplo, She hasn't got a ponytail, ¿cierto? Ella no tiene una cola de caballo o She hasn't got glasses. Ella no tiene anteojos. She hasn't got, ella no tiene. No tiene, ¿verdad? Wares. ¿Qué lo que era Wares? Usa. 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 Exacto. Y miren la siguiente, doesn't work. Él no trabaja. No trabaja. No trabaja, ¿cierto? Ya recordaron que el doesn't le da el significado de no. ¿Cierto? Doesn't work, no trabaja. Fire Station. Estación de bombarde. Estación de bombarde. Y police car. Auto de policía. Auto de policía. Ay, carro. Como muy mexicanote. El carro. El auto policía, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién me habló? Yo. Ah. Carro de policía. El carro policía. Eso, muy términos de YouTube. Eso, porque ven mucho, mucho YouTube. Ya. Por ejemplo, ahora, los niños, ahora en vez de decir café, dicen marrón. Marrón. Yo me he dado cuenta porque trabajo con un niño más chico, entonces dicen marrón. ¿Qué color es este es marrón? Y dicen marrón. ¿Qué color es este es marrón? Ya, ahí llegó el Justin. Entonces, mi déficit atencional me lleva para otro lado. Vamos entonces. Number two. Vamos a la uno. Dice. She. Ah, miren. She wears a uniforme. Es una mujer, ¿cierto? Es una mujer. She's a woman. She wears a uniforme. She wears a uniforme. Usa un uniforme. O viste un uniforme. Leamos solamente las oraciones sin dar la respuesta. Dice. Number two. She doesn't drive. Ah. She doesn't drive. Ya sabemos que esta oración está en afirmativo o negativo. 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 ¿Y drive? ¿Qué significa drive? Manejar. 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 Manejar, ¿cierto? Manejar o conducir. Bien. Number three. Tenemos. Alguien viene. El Diego Pinto. Diego Pinto, Diego Pinto, Diego Pinto. Aquí está Diego Pinto. Ya. Sigamos entonces. Ya. Manejar, ¿cierto? Ya. Number three. Tenemos. She. In a shop. Recordemos. Shop. What is shop? Tienda. Tienda. La tienda, ¿cierto? Sí. Tienda. Tenemos. People. Constanza. What is people? People. ¿Qué? People. ¿Qué significa? Persona. Es persona. O gente. Exacto. Ahí te confundiste con helps al principio. Number five. She works in a... People. Y number six. She. A dog. She's a firefighter. She. A dog. She's a firefighter. Ya sé. Está súper fácil la tía. Está súper fácil. Yo no entendía. Y después cuando usted me dijo. Entonces. Les voy a dar. 40 segundos para que las completen y las revisamos todos juntos. ¿Ya? Entonces les doy 40 segundos para que las vayan desarrollando. No importa que se equivoquen, chiquillos. No importa. Ya. Pero vamos haciéndola. Es de ahora. Ya. Vamos. Tic-tac, 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 tic-tac. Ya no hago nada antes. Listo. Que me distrae, Mister, con el baile. Gracias, tic-tac. Gracias por ver el video 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 ¿Estás ahí, Enzo? Sí, sí, sí Número 2 Número 2 ¿Me escucho con eco? Más o menos Dice She doesn't drive a Police car Police car No, porque No iba a responder Pero se me pegó el lapar No, Connie, dije Lenzo She doesn't drive a police car Exacto, ¿cierto? ¿Cierto? Bombera O bombero She doesn't drive a police car ¿Cierto? No conduce un auto policial Un carro, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente? Mister, ¿puedo dar la 4? Un momento, un momento ¿Qué hace con esta Como Norma Valenzuela, chiquillos? ¿Saben? La La Ema La Ema La Ema Mister, ¿puedo decir la 4? Espérame, espérame, Connie Que estoy buscando la Ema La 4 Ya, ok Ya, pero ahora viene la 3 Number 3 ¿Alguien quiere decirla? O lo elijo yo Yo Amanda, y después el Matías Matías, number 5 Yeah Number 3 She In a shop Amanda Ahora sí She doesn't work In a shop She doesn't work In a shop Bien Ella no trabaja en una tienda Exacto ¿Para? Y tampoco tiene un carro policial Exacto Ok Number 4 Constanza She People She helps People She helps Yes She helps No se lo pide pronunciar la S She helps People Oh, ¿qué pasó? She helps people Son todas fáciles Son todas fáciles Matías Number 5 She works She works In a Ahí está Aquí estaba comiendo pancito Fire station Fire station ¿Puedes repetir, Mati, por favor? Fire station Ya, mira Mira Fire Y la segunda palabra ¿Con qué letra empieza? Con S No le pongas una E antes No es station Es fire station 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 Exacto Mira Como la play station ¿Tienes que lo pide? Claro Uno Station Sí, yo Miren Claro Alguien dijo por ahí Como la play station No es play Es station No Es normal que se pongan una E Es normal que se ponga un sonido E antes de la S Porque en español hablamos así Pero en inglés no está bien decir station No, es station Comienzo a decirlo con el sonido station ¿Ya? Fire station Fire station Ahí Pero es un error Un error muy común ¿Ya? Porque cuesta adaptarse a los sonidos del inglés Que son un poquito distintos ¿Ya? Yo cuando voy a jugar Yo le digo play La play La play La play La play La play La play A ver Aurora 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 No, 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 no She Hasn't got Hasn't got Hasn't got Hasn't got Yes She hasn't got a dog A dog Ya no tiene un perro She's a firefighter Entonces tenemos She wears a uniform ¿Cierto? Usa uniforme She doesn't drive a police car Ella no maneja un carro policial She doesn't work in a shop Ella no trabaja en una tienda She helps people Ella ayuda a la gente She works in a fire station Trabaja en una estación de bomberos And number six She hasn't got a dog Ella no tiene un perro Because she's a firefighter ¿Cierto? Porque es bombero Then Dice Ah, miren Aquí tenemos las preguntas ¿Se acuerdan de esta palabra? El das 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 Sí Era para empezar a preguntar algo Exacto Porque no tiene traducción al español Esta palabra me ayuda a darme cuenta de que es una pregunta ¿Ya? Ah, es como el date bayou de Naruto No tiene traducción al español Claro Esta palabra Es como por ejemplo El post Esta palabra Es gramaticalmente Se llama auxiliar Auxiliar viene de ayuda Y me ayuda Como le había dicho al principio Me ayuda a preguntar Entonces Tengo aquí varias preguntas Pero el problema es que están desordenadas Entonces aquí tenemos que ordenarla Entonces en el caso de la número uno dice Work in Das she A library Si yo ordeno todas estas palabras Voy a crear la pregunta Does she work in a library? ¿Qué significa esa pregunta, chiquillos? Ella trabaja en una librería En una librería ¿Library no es librería? Biblioteca Biblioteca Does she work in a library? Ella trabaja en una biblioteca ¿Cómo se dice librería? Aclaremos ahora que está la confusión ¿Alguien sabe cómo se dice librería? ¿Librería? O sea, profe Yo creo que habíamos leído Un texto que tenía Library 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 No, library es biblioteca Ah Book 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 store Book store Eso es librería Ah, es como Lape store Claro Store significa tienda Entonces puede ser por ejemplo Pet store O pet shop Entonces eso sería una biblioteca No, biblioteca es library Y book store Es librería Donde yo voy a comprar los libros Book store Es donde yo los compro Porque recuerden que store Significa tienda Pero library Es librería Y la biblioteca Yo no compro los libros No, nada más lees Y los entregas Claro O los pido prestado ¿Ya? Entonces ahora que aclaramos eso Vamos a la segunda Dice Work with animals Does she Miren Y todas las preguntas Son en torno a esta A este oficio Yo creo que está claro Cuál es el oficio ¿Cierto? ¿Cuál es? Sí Es a pop star Es a pop star Sí Es a pop star Vamos entonces a las dos ¿Cómo podemos ordenar las palabras? Para crear la pregunta ¿Tú tiendes? ¿Tú tiendes? ¿Tú tiendes? ¿Tú tiendes? Sí ya terminaron viene más actividad así que ahí puede participar pero ahora viene el santiago santiago 2-2 y word with animal she work with ánimos manda qué significa with con con que voy a preguntar la semana pasada y le voy a preguntar a ver si se acuerda y nada mejor esto trabaja ya con animales y eso no 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 es exacto y respond Eggs yuda Great nóscull knocked out la tercera Renato, ¿tenemos? Pero cuando ya me respondiste una, pues démosle la oportunidad al resto. ¿Ya? Vamos. Tenemos is a pop star y luego tenemos she. Renato. She is a pop star. Renato, esta oración, she is a pop star, no es una pregunta, de hecho es una afirmación. Yo necesito que sea una pregunta, porque acá dice, ella es una estrella de pop. No hay una pregunta acá. Entonces, ¿cómo transformo esta oración en pregunta? Yo sé, is she a pop star. ¿Quién dijo eso? Yo, Santiago. No, pues si le dije a Renato. Ah, ese. Pero ahí Santi lo dijo. Pasar la pregunta queda así. Is she a pop star? Ok. Pero hoy voy a decir lo mismo. Is she a pop star? Respondamos a pregunta, a ver. Is she a pop star? Yes. Yes. She is. Yes, she is. Exacto. Y si no fuera pop star? Sería no. 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 She isn't. She isn't. Exacto. Bien, bien, chiquillos. Entonces, aquí queda la pregunta. Is she a pop star? Si se dan cuenta, se cambian de posición estas dos palabras. Si las cambio, queda en pregunta. Si las vuelvo a la normalidad, queda en oración afirmativa. Por eso dicen que el inglés funciona con las palabras al revés. Pero no se empieza así. Ya, vamos a la actividad que realmente nos importa porque después van a tener que hacer su propio proyecto y esto va a ser con nota. Ya, así colocamos aquí todo el empeño. Ya dice, number three. Read the notes and write your project. El proyecto lo van a escribir mañana, no hoy día, pero si vamos a hacer más o menos un boceto y más o menos manejar qué es lo que tienen que escribir. Ya, en este caso, el proyecto va a ser en base a lo que nos está dando el texto. El proyecto que van a hacer ustedes va a ser con las personas que ustedes van a elegir. Ya, pero en esta ocasión vamos a trabajar con la idea que nos da el texto. Ok, miren, aquí arriba dice read and remember, ¿cierto? Lee y recuerda. Aquí hay una oración de ejemplo. My brother is a firefighter. Aquí esta oración nos está diciendo de que recordemos que, por ejemplo, cuando yo quiero decir que un pariente mío hace un tal oficio. Ya yo puedo decir, my brother, mi hermano, is a firefighter. Es un bombero. Mi hermano es un bombero. ¿Cómo puedo decir entonces mi hermana es una enfermera? Sí. My sister. My sister. My sister. Is a nurse. Is a nurse. Exacto. My sister is a nurse. O my mother is a police officer. O my father is a farm. Ya, así. Y etcétera, etcétera, etcétera. Mi tío, no sé, mi abuelo, mi papá. Lo que me está aquí señalando el texto es que recordemos que al nombrar un oficio de alguien se dice así. My brother is a firefighter. A doctor. A nurse. Así. Pues se ve en la imagen. Mira, tenemos, ¿cierto? En este caso, mira, lo que estoy remarcando aquí, esta imagen, ¿cierto? Dice acá de fondo hospital. Y aquí está la persona que yo voy a crear el proyecto. La persona sobre la que yo voy a crear el proyecto, en este caso, es la persona. Es a nurse. Esa es enfermera. ¿Ya? Y al igual que el proyecto pasado, cuando lo escribieron en el primer semestre, está esta sección de My Notes. Es donde yo tomo ciertos apuntes o ciertas notas, por eso se llama My Notes, ciertas notas o puntos que yo voy a considerar para luego traspasarlo ya a mi texto. Que está aquí en el lado derecho. ¿Ya? Son apuntes solamente en el lado izquierdo, donde dice My Notes. Son solamente apuntes. Entonces, ¿qué apuntes aquí están considerados? Primero, the person. A la persona que yo voy a ser. En este caso es My Mother. Mi mamá. Luego, her job. Su oficio. ¿Cuál es? A nurse. A nurse. Luego, en otro punto. She works. Chiquillos, hay mucho ruido ambiental ahí. ¿Vamos a agarrar el micrófono, chiquillos? El Anzo tiene el micrófono abierto y la Aurora. Ahí sí. Ya. Entonces, el otro punto es She works, ¿cierto? Es el lugar donde trabaja, en este caso, in a hospital. Luego, She wears. Si usa un uniforme. Yes. A uniforme. Yes. Usa un uniforme. Luego, What does she do? Esto significa qué es lo que hace. O cuál es la rutina del oficio. En este caso, helps. Ayuda a la gente. Helps people. Y luego, When does she work? Cuando, cuando ella trabaja. De aquí dice, From Monday to Friday. Desde lunes a viernes. Ya. From Monday to Friday. Ya. Estos son los apuntes. Entonces, en base a esta información, yo voy a redactar el texto. Ya. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Con sus propios proyectos. Aquí solamente estamos preparando el proyecto. Ya. Vámonos. Introduciéndolos a qué es lo que tienen que hacer ustedes. Tiene que ser algo muy similar a esto. No el mismo, pero sí similar. Ya. Entonces, vamos a traspasar esto para acá. Y si me dan un segundito. Vayan por mientras pensando. Mira. Espera. 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 Ya. Espera. Ya. Mira. La primera línea. Aquí. Donde dice. Jobs and routines. ¿Cierto? Oficios y las rutinas. Dice aquí la primera línea. My. Mmm. Is. A. Mmm. Y se fijan. Esto. Espera. Que estoy buscando mi labisito. Esta primera oración. Es muy similar a esta. ¿Se dieron cuenta, no? Solamente que falta información. Sí, profe. Yo ya me había dado cuenta. Entonces, recuerden que esto es lo que está aquí. My brother is a firefighter. Es un ejemplo. No tiene nada que ver con el proyecto. Ya es un ejemplo. Pero sí esta oración es muy similar a esa. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes que debe ir aquí en la primera línea? My. My mother. My mother. Exacto. My mother. Is a. Nurse. Nurse. Ah, ya, ya. Ahí le. Ahí está, ¿cierto? My mother is a nurse. De aquí yo ya empiezo a redactar mi proyecto en base a la información que acabo de leer acá en la parte izquierda. Dice my notes. ¿Ya? Lean el resto. Vayan leyendo el resto. Mientras yo voy a buscar otra cosita. ¿Ah? Yo ya terminé. ¿Ya terminó? Yo también, profe. Ya, espera un poquito. Sí, por favor. Es que en el texto, perdón, sí, por en el libro de inglés. Ya, miren. Vayan a la página 36 de la, perdón, 34 del Activity Book. ¿Sí? La página 34 del Activity Book. Si se fijan, ahí hay otro proyecto. Vayan a verlo, vayan a verlo. Página 34. Sí, lo del Mr. Thomas. Sí, sí, lo mío. Exacto. Sí, lo del Mr. Thomas. Ah, sí. Toma. Ya, miren. Si se fijan, miren el texto. Igual es largo. Sí. Pero todo ese texto está basado en My Notes, en la parte izquierda, al otro lado. ¿Ven? En la parte izquierda están solamente los apuntes, la información como específica que voy a considerar en el texto. Y ya en el texto, ahí me explayo, ¿cierto? Entrando toda la información y redactando todo mi proyecto. En este caso, este proyecto es más largo porque está hablando de dos personas. Por eso es un poquito largo. Ya, entonces, aquí ustedes tienen que hacer algo similar. No va a ser de este largo porque, insisto, este está hablando de dos personas. Por eso es largo. Ya, pero sí, sus propios proyectos tienen que hacer algo muy similar al texto que estamos trabajando ahora. Ya, pero ahí vamos a leer el texto del libro. Para que lo vayamos analizando. Ya, entonces. Profe, el proyecto de la página 3530 está hecho. Sí, pues, sí. No, pero yo se lo estoy mostrando para que tengan una idea de qué es lo que tienen que hacer. Solo eso. ¿De quién me habló? Yo que tengo una pregunta que no entendí. ¿Qué no entendió, Sofía? Ahora, en el borrador, tenemos que escribir a la persona que vamos a hacer. ¿En la guía? No, hay que escribir según la información que nos da el texto, que en este caso es sobre mi mamá, que es enfermera, trabaja en un hospital, usa uniforme, ayuda a la gente y trabaja de lunes a viernes. Ya. Ya. Ya, el borrador que tiene que hacer usted lo vamos a hacer después. Ok. Ya. Entonces, miren. Entonces, el punto número uno de person, ya lo hicimos, ¿cierto? Porque lo pusimos acá. My mother is a nurse. Y también, a nurse también lo pusimos. Y está aquí. Ahí. ¿Cierto? My mother, que está acá, is a nurse. ¿Ven? Ahí ya abarqué dos puntos. Ahora me falta poner que trabaja en un hospital. Entonces, ¿cómo lo compito acá? She works in a hospital. In a hospital. She works in a hospital. Ahí está. ¿Ven? Le decía el texto. My mother is a nurse. She works in a hospital. Ella motorista. ¿No está el borrón? ¿Ah? Ah, no, 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 no. Me confundí. Entonces, aquí, esta está acá. She works at one car. Eso debe decir que, ¿en qué? Luego nos falta el punto de, de, she wears a uniform. Entonces, aquí colocamos, she wears a uniform. A uniform. Uniform. A uniform. Ahí. Aumento, aumento. Y ahí está, ¿ven? Esto, lo de la particularidad, son solamente apuntes. Y esto, al llevarlo al texto, me queda así. Sí, she wears a uniform. Ahora, what does she do? Aquí dice, helps people. Entonces, ¿cómo llevo esta idea a una oración? She. Helps people. Helps people. She helps people. Ahí. Ahí está. Y luego, si esto aquí, el otro punto es, ¿cuándo trabaja? Y aquí, en mis apuntes, dice, from Monday to Friday. De lunes a viernes. Entonces, she works from. On Friday. To Friday. Friday. No Friday. Sí. Friday. No, Friday. Friday. Y eso es el texto, miren qué fácil. On the Friday. Friday, no Friday. Sí. No digan Friday porque se le va a quedar en la memoria. Friday. 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 Sí. Es un día, ¿verdad? A ver. Entonces, ¿quién se ofrece para voluntario? Yo. Yo. ¿De qué? ¿Sorpresa? ¿Qué se ofrece? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo lo sobría. Yo conté esa canción. Era voluntaria para ir a la guillotina. Ya, entonces. Ya, Connie. Ya, Connie. Léeme finalmente el texto que nos quedó. Del principio a fin. ¿Con yo? Yes. Mi madre. My mother. My mother is a nurse. Yes. She works in a hospital. Yes. She wears a uniform. Bien. She helps people. She works from Monday to Friday. 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 Yes. Bien, Connie. Ahí me gustó cuando dijiste uniform. Bien. Uniform. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? El lento. No, yo, yo. Yo me he visto la manda catalana. Ay, el lento. No, yo me he visto el Santiago. 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 El lento. El lento. Yo soy el que no ha participado, profe. Ya. Sí, Sofí. Ya. Entonces, vamos a dejar. Y sí, pues, hay que darle prioridad también a los que no han participado. Ya, Sofí. Sofí y después Amanda. Ya, Sofí, vamos. De principio a fin. De principio a fin. My mother is a nurse. Nurse. She works in a hospital. Sofí, 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 pon un poco de freno a tu carro. It's a nurse. Nurse. My mother is a nurse. Yeah. Sí. She works in a hospital. She works in a uniform. She helps people. She works for Monday and Friday. Ya, mira, Sofí. Aquí, cuando leíste, te comiste todas las veces. Mira, en she works, dijiste she work. She works, she wears, she helps. Ya, es importante. Aunque sea una letra, es importante decirles. Ya, ¿y qué otra palabra? Uniform. Uniform. Ya, la primera letra yo sé que es una U. Y ustedes tienden a leerla como una U, ¿cierto? Uniform. Pero no. Ese sonido es U. Uniform. Ya, ¿y qué otra palabra era? I love you. She works from Monday to Friday. La cambió por, ah. Amba. Sí, no me acuerdo como dijo ahí. Yeah, thank you. Muy bien. Amba. 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 Amba y después Enzo. OK. Vamos. My mother is a nurse. She works in a hospital. She works on a uniform. Ah. A uniform. Yes. She helps people. She works from Monday to Friday. Bien, excelente, Amanda. Vamos, Enzo. ¿Viene Amanda? Enzo. El último, Enzo. Thank you. Enzo se demayó de la emoción. ¿Sí? Yeah. My mother is a nurse. Ah. She works in a hospital. 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 A ver, de nuevo. ¿Cómo? She works in a hospital. Ya, mira, que aquí, mira, yo soy medio sordo, pero igual lo voy a decir. ¿Cómo? Imagínate que hace mucho frío y tú quieres empañar el vidrio. ¿Cómo lo haces? Enzo. No sé. Cuando tú quieres empañar el vidrio, por ejemplo, para dibujar en la ventana. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo? Oh. Si quieres empañar, ahí, ahí, ahí. Pero sí. Así. Ese sonido, tú vas a hacer para decir hospital. Hospital. Sí, porque la H en inglés no es mudita como en español. Tiene un sonido, es muy suave, pero tiene un sonido. Entonces, hospital. Ya. Más oídalo. Entonces, empieza ahí. She works. She works in a hospital. Yeah. Yeah. She works in a uniform. In a uniform o a uniform? A uniform. Yeah, she wears a uniform. Okay, continue. She helps people. She helps, yeah, ahí, yeah, okay. She works from Monday to Friday. 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 Friday es un día gratis. Le hice el día gratis. Hoy día es un día gratis. Hoy día es un día gratis. Hoy día todos compren los días. Está en la cerca. Friday. Está en la cerca del día hoy. Ya, pero no se ríen. Friday. Eso, ¿cómo es viernes? ¿Cómo se dice viernes? Friday. 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 Me da la risa. No, o sea, o sea, que... Ustedes todos están aprendiendo. O sea, que a mí a veces me hace dar así como risa y me desconcentro. Ya, pero lo dijiste bien al final. Entonces, ¿cómo es? Friday. Ahí sí, ya, Friday. Ya quedó ahí la memoria. Friday. Enciérralo, que no se escape. Ya, entonces, esto es algo muy similar que tienen que hacer los técnicos. Friday. Friday. Entonces, Mr. Friday, van a hacer lo siguiente. Van a, si quieren, lo pueden hacer al reverso de la hoja o en el cuaderno. Ya, vamos a hacer un borrador, un bosquejo. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando? La semana pasada yo les dije, vayan pensando a quién van a hacer. ¿Se acuerdan o no? ¿Decidieron a quién van a hacer o no? Yo sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a hacer algo. En sus cuadernos, o en la misma hoja al reverso, repito, es un borrador, no va a hacer el trabajo definitivo. Ya, vamos a hacer algo muy similar a esto. Friday. Vamos a colocar My Notes. My Notes. Igual lo voy a mostrar mejor en un Word. Pero me tengo que dejar de presentar. Ahora sí. Ya, entonces, dije, pues la hoja del cuaderno la van a dividir en dos. Una sección para My Notes y la otra sección para Jobs and Routines. Donde voy a describir, ¿cierto? Bueno, voy a hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, vamos a redactar el texto. Y tabla. Aquí sí. Ya, ahí sí. Entonces, acá tengo My Notes. Y acá, como dice el texto, dice, dice que dice Jobs and Routines. Exacto. Está bien. Entonces, acá voy a escribir Jobs and Routines. Y aquí tengo Jobs and Routines. Entonces, las notas empezaban así, ¿cierto? Number one. ¿Cuál era el primer punto? The person. Perfecto. Ya, entonces colocamos the person. ¿Segundo punto cuál era? No, ¿qué era? Her job. Ya. Her. Vamos a colocar her job siempre y cuando la persona que yo vaya a ser sea mujer. Si es hombre a la persona que yo voy a ser, voy a colocar his. His job. Repito. Si van a ser una mujer, es her job, porque es su trabajo, pero el de ella. Si voy a ser un hombre, tiene que ser his job, que es su trabajo, pero de él. Entonces, el her es para referirnos a algo de ella y el his es para referirnos a algo de él. ¿Ya? ¿Ya? Point number three. She works. Lo mismo acá. Si es ella, voy a colocar she. Si es él, voy a colocar he. Punto número cuatro. She wears. Lo mismo. She o he wears. Ustedes no tienen para qué colocar dos veces she o he. Si tienen decidido a quién van a ser, si es hombre o mujer, ahí ustedes ponen. Si es she o he. O her o his. Lo voy a escoger. O sea, hombre y mujer. O sea, hombre y mujer. Y la otra era, when does she work. Entonces, when does she o he work. ¿Mista? Está, dígame. Cuando dice the person, también podemos poner el nombre de la persona. ¿Quién tiene que poner una idea de una historia? El parentesco. El parentesco. Si mamá, si la tía, si la hermana, si el hermano, si el sobrino. El parentesco. ¿Mista él, cómo se dice tía? Ant. A-U-N-T. Ant. Ok. Yes. Supongo que todos están haciendo el... A-U-N-T. A-U-N-T. Sí. A-U-N-T. Yes. En todo caso, mañana yo les voy a subir esto mismo en formato Word para que ustedes no lo estén haciendo en su computadora. Entonces, todos van a trabajar en el mismo formato. Ustedes solamente lo van a tener que redactar. ¿Sí? O sea, en el fondo, mañana yo les voy a pasar, yo les voy a subir esto mismo, lo mismo que estoy mostrando ahora, pero ustedes tienen que redactarlo. Completarlo en el fondo. ¿En la compu o en Prilod? Si no pueden en el computador, si no pueden en el computador, lo hacen a mano. ¿Pero la idea es en el computador o en el cuaderno? Lo ideal, para mí, es que sea en el computador. Porque para mí es más fácil realizarlo. Ahora, si no pueden hacerlo en el computador, si se les complica un poco, si se les complica, por ejemplo, enviármelo, guardármelo, no sé. X problema, lo hacen a mano. Pero ahí me tienen que mandar fotos que se vean claritos, ¿sí? Porque ahí de repente tengo que estar ahí con lupa, mirando qué es lo que dice. Entonces, ahí me demoro más. ¿Ya? Entonces, pongamos atención, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el borrador hoy día. Vamos a hacer el borrador. Ahora, si alcanzan a terminarlo, me lo mandan. Yo se los reviso y se los devuelvo. Igual que el semestre pasado. Cuando me lo mandaron, le decían, mira, tienen que corregir esto, ojo con esto, ojo con las mayúsculas. Aquí falta algo. Así, yo se los devuelvo, ustedes lo corrigen, lo arreglan, lo dejan bonito y me lo envían de nuevo. Y ahí, eso yo le pongo nota. Tal cual lo hicimos el semestre pasado. Ya, lo que sí les pido es que evitemos lo que pasó el semestre pasado. Que me lo mandaron, lo revisé, se los devolví y nunca después me lo mandaron de nuevo. Entonces, tuve que ir diciéndole, mándeme el trabajo, mándeme el trabajo, mándeme el trabajo. Ojalá que no pasen. Con usted estuvimos con la otra misma. Yo dije semestre pasado, no año pasado. Ah, verdad. Semestre, no año. La otra misma hacía lo mismo que usted hace. Es que son... Son... Ya más una época distinta. Son tipos de profesores. El año pasado nosotros teníamos una profesora, los del San Leo. Y nuestra profe hablaba puro inglés. No hablaba como español. Hablaba muy poco español. Son diferentes tipos de profesores. No hablaba como... No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 A veces no hablan español. Porque nos ayuda. Olo. No entiende. Yo se lo explico en español. Ya. Entonces, a ver. ¿Quién tiene más o menos clara la idea de a quién van a ser? Yo. Pero aún no termino. Profe, ¿puedo poner el power que aún no termino? Que me fui un momento por algo. Ya. Ahí está. Ahora, igual que el año pasado, le podemos colocar una fotito, si ustedes quieren. Para que sea un proyecto, proyecto. Bien hecho. Dijo año pasado. Era para ver si estaban atentos. Ahora si se equivocó de verdad. Ahora se equivocó de verdad. Gracias. 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 ¿Cómo se dice? No se puede confundir. Es lógico. Entonces lo que yo voy a hacer acá es, voy a inventar un personaje. Profi, inventense al ver con la gelatina. No, voy a ser un parentesco, pero no un personaje justicio. Pepito. Pepito. ¡Pepito el crack! No, Pepito. No. ¡Pepito el crack! 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 No, yo voy a hacer sobre Alberto el computador ¿Por qué no es Alberto el computador? Bueno, mira, mira, dice Alberto es una gelatina y su hermano es el computador ¿Por qué Alberto es gelatina? ¿Quién es Alberto el gelatina? Pegamento de la marca ¿Quién es Alberto? Alberto es gelatina es gelatina claramente lo dicen en el apellido ¿Quién es Alberto? Alberto Ya, a ver ¿Quién ya puso mi notes? Alberto el tigre ¿Quién puso mi notes? ¿Quién ya completó esa sección? Yo no ¿Quién dije? ¿No? ¿Quién no? Profe, estoy viendo una duda bien dudosa A ver, Sofí Que en la 5 ¿Qué pongo? Porque yo pregunté por profesora ¿Qué pongo? ¿Qué le diga a su profesora? Mi mamá ¿Qué es lo que hace? ¿No? ¿Quién es? Ayuda a la gente a aprender a los niños Ya, por otro lado ¿Enseña? 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 ¿Y qué es lo que enseña? Lenguaje, ciencia, matemática Hay mucho el tigre Bueno, muchas cosas Entonces ahí le puedes colocar She teaches Maths Language Science Y te lo puse en el chat, Sofí Ah, ya Gracias, profesor Science Ahora, porque yo para el interno voy a poder dormir tranquilo Porque quieres saber ¿Quién es Alberto? ¿Y por qué es una gelatina? ¡Alberto, gelatina! ¡Alberto, gelatina! Y también Mucho ruido, mucho ruido ¿Qué pasa? My notes ¿Coni? ¿Ya terminaste las tres son my notes? My notes Ya Ahora voy a empezar con ¿Y qué es como escribir al con? No me olvidé Ya, ahora la otra parte Contaste al lado derecho ¿Cómo? ¿Quién me va a preguntar algo? ¿Cómo te escribes? O sea, tenemos que hacer el borrador El personaje que vamos a hacer El chavo ¿La cefa cómo? O sea, ¿tenemos que hacer el personaje que nosotros queríamos hacer? Sí Ok Es un borrador el que están haciendo ahora Pero De gente que existe la vida real O sea, no puede ser algo ficticio ¿Verdad? La idea es que sea de la vida real ¿Cómo, por ejemplo? ¿Alberto, gelatina? Si no tienes a nadie, José Lo puedes inventar una persona Ok Ah, entonces yo voy a inventar Alberto el tigre No, ahora voy a invitar Ahora no, voy a inventarme A Alberto el profesor de inglés ¿Pero quién es Alberto? ¿Y por qué se convirtió ahora en un profesor de inglés? ¿Y por qué Alberto tiene en todas sus formas? ¿Por qué Alberto puede convertirse en cualquier cosa? ¿Por qué Alberto puede ser un tigre? Y yo no Porque Alberto es el espacio extraterrestre Se puede convertir en cualquier cosa Ya, Enzo, ¿en qué parte vas? Enzo, ¿en qué parte vas? Enzo, ¿dónde vas? Este, ya voy terminando mis notes Mis notas Mis notas Notes Ya, entonces mientras tanto yo voy a ir redactando El ejemplo que yo les fui diciendo Entonces Entonces My sister Is a father O Gracias. 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 Bueno. Vamos a ver. Es este texto. Y queda así, my sister is a farmer, she works in a farm, she doesn't wear a uniform, she works with animals, she works from Monday to Friday. Muy simple, chiquillos. A ver, Sophie, le dame tu borrador. And my notes, ¿qué pusiste? And the person. My mother. Yeah, mother, ok, her job. Teacher. Ok, she works. In a school. School, she wears. ¿Pusiste algo, no? Uniform. Yeah, uniform. And number five, what does she do? She teaches, no sé cómo se dice, lenguaje y ciencia en inglés. It teaches science, math and language. Y luego, when does she work? Monday and Friday. Yeah, Friday. Friday. Y en el texto, ¿escribiste el texto, Sophie? No, ahora lo voy a escribir, perfecto. Pero el my notes está todo bien. Entonces, ahora tienes que traspasar esas notas o apuntes al texto. Ok. Pero para que sea texto, parecen puras oraciones, los voy a dejar como texto. No los voy a hacer como oraciones, porque no me gusta cómo se ve. Ahí, ahí aparece texto. Porque parecían puras oraciones sueltas. Ahí. ¿Antonia, necesitas tus notas? Yo estoy haciendo hoy todavía. ¿My notes? Estoy poniendo. Estoy respondiendo. Ya. Pero creo que tengo una pregunta. Dime, Antonia. Es que cuando dices como que los días que trabaja, es que mi mamá, porque voy a ser de mi mamá. ¿Ya? Mi mamá trabaja en un supermercado y a ella le dan libre tal día y va cambiando por semana. No tiene un horario fijo. Pero inventa, Antonia, inventale. Puele que trabaja de lunes a jueves, por ejemplo. Inventa, si no hay problema. No. Lo que me interesa en el texto es que ustedes redacten un texto. No es el fin de la actividad. No es que ustedes me cuenten la rutina de la persona que eligieron. Sino que la idea es que ustedes sean capaces de redactar el texto. Ahora, si lo que está detrás del texto es cierto o no, eso en verdad como que no importa mucho. Aurora. Ahora sí, Aurora. En The Person puse Mr. Carlos, porque lo decía antes. Ah, ya. Entonces, aquí tiene que ponerle que es el más bonito. En el texto también. No se lo olvide. Entonces, The Person, ¿ok? Luego. Ahora termina. Pusiste, en este caso, Aurora, tenías que hacer His Job. Sí, la puse. Sí, porque soy hombre, obvio. Entonces, His Job. ¿Qué pusiste ahí, Aurora? Teacher of English. Teacher of English, ok. ¿O solamente le puede colocar Teacher? No, está bien. Sigue. He works. En el computador, pero en el school. Claro, ahora en el computador. Ok, school. He wears. Usted no usa uniforme. No. Entonces, ahí como lo puse yo, le pones un guión nomás. Y después al texto le pones que yo no usaba uniforme. Luego, number five. What does he do? Work with the students. Yeah, works with the students, ok. No te olvides de la S. Works. Yeah. Students, ok. And when does he work? Monday to Friday. From Monday to Friday, bien. ¿Y el texto lo dice, Aurora, por casualidad o no? No, lo estoy haciendo. Ya, ya, en chiquillos. Yo ya terminé los dos. A ver, Connie, vamos con el tuyo. Dice, the person. No quiero. No quiero. ¿Cómo? No quiero. No quiero. ¿Alguien más? Prope, le pongo la pregunta. Eso, dígame. Es que estoy aquí así como un poco pegado en lo de esos que, los días que trabaja porque mi mamá, porque mi mamá, o sea, la llaman, una vez que tenga un horario así como que dice, yo trabajo el jueves y el viernes. Lo mismo que le dije a la Antonia, inventen un horario. Pongan de lunes a viernes, de lunes a jueves, de martes a viernes. Ok. Pongan así, inventen, inventen. Voy a poner los días que más trabajo. Ok. O si solamente trabajo los fines de semana, también puede ser. A ver. Fines de semana, ahí lo puse en el chat. On weekends. Weekends es fines de semana. Miren, ahí puse en el chat. She works during the week. Ella trabaja durante la semana. Ahí no especifica, pero sí especifica que trabaja dentro de la semana. No dice qué días, pero es dentro de la semana. También le pueden colocar eso. Y mañana hacemos lo real o esto es solo un borrador, ¿no? Si le alcanzan a determinar, me los mandan, yo los reviso y le digo, tienen que arreglar esto, esto y esto. Se los devuelvo, ustedes lo corrigen y mañana me lo mandan. Sí. Si alguien más me quiere leer su proyecto, me lo puede leer. Ya, Amanda, vamos. Person. La misa. ¿Mis salió? Sí. Ya. ¿Le pusiste his o hair job, Amanda? ¿Qué le pusieron ahí? Teacher. Teacher. Ok. She works. School. School. Ya, bien. Ahí la Amanda está tomando bien los apuntes. Por ejemplo, en vez de colocar in school, porque eso se escribe en el texto. Solamente hay información específica. ¿Dónde trabaja? Colegio. Entonces, she works. School. Bien. She works. Uniform. Yeah, uniform. Five. What does she do? Okay, yes. ¿Le pusiste algo ahí, Amanda, no? What does she do? No, parece que me la solté. Pero mira, ahí puede ser, para valer un poquito, se me fue a otro lado. Puede ser, eh, helps students to learn. Ayuda a los estudiantes a aprender. Ah, okay. Help students to learn. Learn es aprender. Okay. Es el mismo. Y la otra, ¿cuál es el trabajo? Monday y Friday. From Monday to Friday, okay. Ya, ¿y el texto lo redactaste, Amanda? No, todavía no. Ahora lo voy a hacer. Yo voy a hacer a mi hermano, pero no trabaja, o sea, porque es más pequeño. Bueno, entonces, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Entonces, si dice, trabaja. Puede que no trabaja. ¿Puede que no trabaja? ¿Puede que no trabaja? Así que no trabaja. He. De ahí, recuerden. He doesn't. He doesn't. Coni, ¿qué me quería preguntar? Les voy a enviar unas fotos de lo que hicimos ahora a su correo. Ya, eso es el borrador, ¿cierto? Con el texto y todo. Profe, yo le quiero contar la mía. Ya, vamos, Sofía. My mother is a teacher. She works in a school. Un momento, Sofía. She works or she works? She works. Ah, ya lo que le haces no la escuché. Importante. She works in a school, ¿ok? Continue. Rafael, le tengo una pregunta. Bueno, que la Sofía está leyendo. Luego. She teaches. She teaches. Teaches. Se me olvidó cómo se decía lenguaje en inglés. Language. Language and science. ¿Cómo? Language and science. Language and science. Está en el libro. Todas las materias. Ah, la materia. She works from Monday to Friday. Pero te saltaste muchos puntos por Sofía. Me salté una. Me salté una. Me saltaste el uniforme. ¿Qué es lo que hace? Esos dos puntos te saltaste. Ya. Para que los agregues. ¿De quién me estaba preguntando? ¿Elenso me estaba haciendo una pregunta? Sí, pero ¿cómo se dice domingo? ¿Cómo se dice domingo? Sunday. Sunday. Sí, se escribe así en el chat. Ya se la entie. ¿Al correo? Sí, al correo. ¿Usted? A las pantaleras. Déjame ver si me llegó. Ya, sí me llegó. ¿Quién es Pablo Retamal, chiquillos? Ahí sí se me fue. Ya no sé. ¿Míster? No, ya sé de quién voy a hablar. Voy a hablar de la realidad nueva. Pero eso, tómate esto en serio porque esto es con nota. A ver. ¿Ya? Y le dije la semana pasada. Hay que pensar en alguien. O sea, me doy cuenta que recién estás pensando en quién. His job. Pero es mujer. Pero... Her es para mujer. Y his es para hombre. Hombre. Ah. Ah. Vale. Ya, chiquillos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque ya estamos a la hora. ¿No? ¿La mente está bien o no? ¿Cuántasas no la puedo ver? Porque estoy... Entonces... Entonces... His job es hombre. Para his, claro. Porque his es... Es que es algo de él. Por ejemplo, his cat, su gato, su gato de él. Y si el gato de ella es her cat. ¿Nice? Amanda. De que cuando demandemos el resultado en formato Word, debemos poner las notas y el resultado. Sí. ¿Hace igual? Todo. Las notas y el texto. Ok. Entonces ya. Aprovechando que la Amanda preguntó, les resumo. Porque les di mucha información, creo yo. Les resumo. Van a redactar lo que están haciendo ahora. Lo que estaban haciendo ahora. Lo van a terminar. Me lo van a mandar. A mi correo. Lo voy a colocar acá. Igual como lo hicimos el semestre pasado. Es que me mandan en el chat mi correo. Para que no lo estén buscando. Y digan que no lo tengo. Yo lo busqué. Yo lo busqué en Gmail. Le puse Carlos. Y me salió el tiro. Contribuido. Ayer en el chat puse mi correo. Me lo van a mandar. Yo los voy a revisar. No me piden que se los revise al tiro. Se los mande al tiro. Porque necesito tiempo. Ya. Se los voy a devolver. Con correcciones. Si está todo ok. Le digo. Está todo ok. Y. Si lo mando con correcciones. Ustedes lo corrigen. Y me lo vuelven a mandar. ¿Del borrador? Ya. Sí. Ahora me mandan el borrador. ¿Mister? Ya. Yo se los corrijo. Y ahí les pongo alguna notita. Miren. Hay que corregir. Déjeme hablar. Déjeme hablar. Me lo mandan. Lo reviso. Y le hago correcciones. Si es que hay que hacer correcciones. Puede que esté ok. Y les digo. Hay que corregir esto. Y se los devuelvo. Y ustedes lo corrigen. Y me lo vuelven a mandar. Y ese ya va a ser con. ¿Ya? ¿Pero lo tenemos que hacer ahora en Word? En Word. Sí. Ok. Sí. Porque yo lo había hecho en la hoja. Entonces. ¿Se lo puedo mandar más tarde? Pero no es que lo haga. Sí. Sí. Pero miren. Mañana. Como mañana tenemos inglés nuevamente. Mañana. Como es trabajo en Classroom. Van a tener toda la hora de mañana. Para redactarlo y arreglarlo. ¿Ya? Y mañana me lo tienen que mandar. No hoy día. El final. Estoy hablando del final. Ahora me tienen que mandar el borrador. ¿Me entienden o no? ¿Alguien lo entendió? Ahora le mandamos el borrador. Sí. ¿Pero en la hoja? ¿Dónde? Josefa. ¿Dónde lo hiciste? En la hoja. Ya. En la hoja. Le sacas una foto y me lo mandas. Y yo lo reviso. Y lo corrijo. Y si es que. Y te digo. No, Josefa. Está ok. Pásalo nomás a Word. O no, Josefa. Mira. Hay que arreglar esto. Entonces tú. Mañana. O como tú quieras. En la tarde. No sé. Y mañana durante la hora de inglés. Lo puedes redactar en Word. Y me lo mandas dentro de la hora de mañana. O sea. La hora de mañana. La vamos a ocupar para eso. Ok. Ya. Para que ustedes redacten. Ok. Y me lo manden ya. Igual me falta terminar una cosa. y después. Pero yo voy a hacer. Ya. En el siguiente. Ya. Eso no es. Ya. Yo lo termino. Si no alcanzaron ahora. Por último. Me lo manden después en la tarde. Sí. Igual en la tarde. Les puedo devolver los proyectos. Y estos a ustedes. Mañana. Durante la hora de inglés. Lo pueden redactar. Y me lo manden. Ya. Ok. ¿Se entendió? Sí, sí Si, o sea, de que no entendió Díganme, por favor, si no tengo problema en explicarlo No, sí entendí, profe Ya Yo también Si me van a mandar fotos, por favor Que se vea clarito el texto Para no estar ahí Adivinando qué es lo que dice Miguel, arrugado, ya estoy suficiente Mucha arruga, no quiero más Ya, chiquillos Entonces quedamos en eso y ya estamos en la hora No, pero ¿Usted tiene una hermana? No No, lo inventé No, lo inventé Es chiquillos Entonces espero sus trabajitos en el correo Llamando No, pero yo sí voy a hacer el número de Así que no me voy a aplaudir Cualquier cosa, duda, me escriben al correo Ya, porque si me escriben en el Classroom No siempre me avisa que me escriben Entonces yo no me entero que me escribieron Prefiero que me escriban al correo Ok ¿Ya? Bien Chao Que les quede bonito Chao Profe, ¿qué le dije a mi hijo que a su correo? El profe nos dejó abandonado ¿Hola? ¿Hola? Oye, eso ¿Por qué? ¿Me podéis mandar por el WhatsApp una foto del horario por fan que a mí se me perdió? Ok, 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 ok Ya, gracias Ya, ok, chao Ok, y me quedé solo ¿Qué hago? Chao La foto Gracias por ver el video.